Un total de 123 feminicidios se suscitaron durante el 2020 en Puebla, lo que dejó una tasa de 3.6 por cada mil mujeres por este delito. En el estado se debe cumplir una pena mínima de 50 años de prisión. De acuerdo a un reporte de la ONU Mujeres sobre Violencia Feminicida, Puebla se encuentra en el sitio número 18 de la tasa de feminicidios a nivel nacional, por debajo de Veracruz con 3.6% y por arriba de Tlaxcala con un 3.7%. El lugar número 1 lo contiene Colima con una tasa del 20.3% en feminicidios por cada mil mujeres, luego de que se registraron 79 defunciones. Se expone que la edad en la que se suscitan más asesinatos contra mujeres es entre los 20 y 25 años, y la forma principal es de estrangulación, ahorcamiento, ahogamiento o golpes. En el artículo 325 del Código Penal Federal se establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le haya infligido lesiones, mutilaciones, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida. 3. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. El sujeto activo en contra de la víctima. 4. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Ante esta situación, el TEC-NM Campus Zacatlán de la Sierra Norte de Puebla, de manera constante, realiza una campaña permanente en contra de la violencia de las mujeres. 7. Únete. 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 Y tú, ¿cómo te unes? Y tú, ¿cómo te unes? Y tú, ¿cómo te unes? 7. Yo me uno para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en las escuelas. 8. Yo me uno para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas en los hogares. Yo me uno para erradicar la violencia sexual contra las mujeres y niñas.